Lo tengo a Fede Camerich, cerca. Ustedes me dicen... Dale. No, pero te la grafico, Fabián. La verdad que te la tengo que graficar. Digo, lo tengo un metro y medio. Y yo digo, lo tengo a Fede Camerich, cerca. ¿Sabés qué hizo? No, retrocede. Como diciendo, no, con usted no quiero... La señal de la cruz como que está muerto. Dice si me hiciste la señal de la... como que estoy muerto. Lo dice Fabián Pérez, que está saliendo por teléfono. Bueno, esto es radio. Esto es uno contra uno en radio en Argentina. No, no es Worterich. ¿Te gustó Worterich, no? Esto es radio en Argentina, pero Worterich te gustó. Me gustó muchísimo, la verdad. Estuvo lindo el evento. Buen día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que venga a Argentina, a radio Argentina con todo el plantel? No tenemos escenario, es más chiquita, pero está Matías, Germán, Jessica Fuente, Matías Traversa, Fabián Pérez. Mate ahí. Vos sabés que yo soy de la casa, José, me traigo. Tanto me sacan, no sé cómo me siguen sacando. Voy encantado. Quiero ir, quiero conocer el estudio. Mañana quiero entrenar. Mañana entrenamos a la mañana y bueno, después tenemos el partido. ¿Sabía que hay partido mañana en el Luna Park? El viernes entrenamos a la mañana. El viernes entrenamos a la mañana y volvemos a tener partido en el Luna Park. ¿Sabía? Estoy viendo la fecha para ver cuándo venía la radio, porque el rango estaba en vivo. ¿Cuándo puedo venir a la radio? Estamos de lunes a viernes de 12 a 13. No, porque si no queda todo en esta nebulosa y no se termina de ser rastada. La radio está a cinco cuadras, Fede, o sea que te vengo a buscar, vas. Y bueno, tenemos que buscar el día. La verdad que estoy un poco, ya sabés cómo es ahora. Estamos laburando bastante. ¿Por qué estás laburando mucho en serio? Pero vamos a concretarlo en un momento. Fabi, ¿querés terminar de cerrarlo vos con él? Ah, Dios mío. Pasámelo, pasámelo. Bueno, querido Jacaré Camerich, aquí los saludo a Fabián Pérez. Sábado no tenemos radio, domingo tampoco. El lunes, que es el día libre, después de los almirantes de Oro, que están ahí cortitos, te podemos ir a buscar y traerse para la radio. Sí, podemos hacer eso. Hay que ver a qué hora salimos. La verdad que estoy un poco flojo. El almuerzo, yo llevo las empanadas, usted mate. No quiero que hagan ningún gasto extra. Yo llevo las empanadas. Está bien, perfecto. Aparte, no sé si sabía que José, su corresponsal, me dieron unos pinchos de unos años en España. Los saqué de pinchos y todavía no se lo pude cobrar. 15 euros, y se los congelé, o sea, no la aumenté. 15 euros, ¿entendés? Pero se los especifico, se los especifico. Sí, claro, claro. No, 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 no. No mete la mano, ¿o? No, no, pero nosotros nos hacemos cargo de eso también. Bueno, Malero, vamos a tratar de concretar eso y ya saben que voy encantado. Bueno, ¿cómo estás, Fede? ¿Cómo está el tema del entrenamiento? ¿Cómo está el tema de la pelea por estar sentís adentro del grupo? ¿Cómo estás? No, 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 no. Bien, estamos trabajando bastante bien. Y bueno, yo todavía, en la pelea, lógicamente, me tengo confianza. No te voy a mentir, pero bueno, hay que seguir laburando. Como digo siempre, hasta que no vea mi nombre en la lista definitiva, no voy a estar tranquilo. Pero por suerte estoy entrenando bien, sin problema físico, digamos. Y bueno, eso ayuda muchísimo, imagínate. Bueno, bueno, y la carga de trabajo es la que pensabas, es un poco más grande, ya estuviste en muchas elecciones vos, es más o menos lo mismo para siempre. Bueno, Julio tiene que ir notificando, te digo, porque ya tenemos un añito más. Claro, por eso. Pero nada, 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 está bien, la verdad que está bastante bien. Qué sé yo, ayer metimos tres horitas, tres horitas y media, hicimos todo a la mañana, porque después teníamos el evento ese a la tarde en Vorteric. Y está siendo bastante intenso, ¿no? Y te digo que el equipo se la está aguantando bastante bien. Los problemitas, por ahí los jugadores que tuvieron problemas, hacía algún problema físico, el caso de, qué sé yo, alguno con fiebre, pero nada por las cargas de trabajo. O sea que eso es buenísimo, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad que sí. Sí, sí, porque habla bien de ese entrenamiento invisible que hacen los jugadores cuando terminan las temporadas, ¿no? Que se cuidan y por eso no llegan tan mal a las pretemporadas exigentes como esta. Sí, el equipo eso también es algo que comentó el profe y que llegamos muy bien todos, ¿no? Que llegamos muy bien físicamente, por ahí comparando con otros años. O sea que, bueno, eso ayuda muchísimo. Bueno, pues cerrar la nota desde ahí con José Montezano. Te mando un abrazo.